A partir del 1 de marzo, el cobro del peaje aumentó en más del 3%, aunque la Superintendencia de las Alianzas Público y Privadas aduce no haber sido notificada. Ante esto, diputados del Congreso Nacional pedirán hacer revisión del contrato de COVID. El peaje es un robo descarado al pueblo hondureño. Sin embargo, hay que ser claro, el robo es propiciado por el Estado. Que le aumente a las tarifas de manera tan abusiva y tan repentina está dentro de los parámetros del contrato que el mismo Estado le otorgó. Sin embargo, nadie conoce ese contrato. Nadie sabe qué tan oneroso es, nadie sabe cuánto gana, nadie sabe a ciencia cierta cuánto fue la inversión de COVID antes de comenzar a funcionar como una concesionaria vial. Es preciso que revisemos ese contrato, que sepamos a ciencia cierta sus alcances. Es preciso que hagamos una auditoría COVID para saber cuánto dinero ha ganado por esta concesión en la que, dicho sea de paso, no tuvo que invertir un tan solo lempira antes de que se le otorgase. Asombrados y molestos, reaccionan transportistas que circulan por el peaje de Zambrano ante trancazo en aumento al cobro en la tarifa efectivo a partir de la fecha en los peajes. El cobro del peaje para los vehículos livianos se mantendrá en 22 lempiras, mientras que para los automotores de dos ejes el aumento es de 3 lempiras, de 87 pasó a costar 90 lempiras, los vehículos de tres ejes aumentó 4 lempiras, de 130 pasó a costar 134 lempiras, los de cuatro ejes subió 6 lempiras, de 173 pasó a costar 179 lempiras. Por su parte, los carros de carga pesada de cinco ejes incrementó 8 lempiras y pasó a costar 216 a 224 lempiras. Los automotores de seis ejes tienen un valor de aumento de 9 lempiras, de 260 pasó a costar 269 lempiras. El viernes 6 de marzo a las 2 de la tarde se realizará audiencia de notificación de resolución a 19 implicados por abuso de autoridad en la Universidad Nacional de Agricultura en Catacama, Solancho, a lo que el ex rector de la Casa Mater de Agricultura dice haber actuado en base a ley. Creemos que esto culmine pronto y poder hacer las reflexiones respectivas. Esto se originó hace tres años, justo cuando se terminó la universidad. Fue uno de los casos, entre otra lista, de las cosas que señalaron para intervenir la institución. Hace una semana la intervención terminó, sin pena ni gloria, más que con destrozo de una institución que les entregamos con presupuesto, con matrícula y que hoy la han devuelto en medio de una ingobernabilidad que continúa desgraciadamente. Nuevos racionamientos de agua en la capital. Autoridades del SANA ampliaron de 7 a 9 días el servicio. Tenemos casi tres meses de verano todavía. Si no sabemos administrarla, nos puede agotar el agua en los embalses y no llegar a la época de invierno. Entonces es muy peligroso. Tenemos que saber hacerlo, tenemos que ser responsables, contar con agua, aunque sea en mínima cantidad, en nuestros hogares todo este tiempo. Y esa es la única forma, es bajando la producción y ampliando el espacio entre servicios. Nosotros estábamos a siete días en la mayor parte de este hospital, porque es el 75% que cubre la urgencia y concepción. Ahora vamos a pasar a nueve días. Autoridades en el marco del CONAPREN están analizando suspender actividades de grupo en el marco de la Semana Mayor por miedo a coronavirus. Esa es una decisión que tendrá que tomar el Ministerio de Salud. Ojalá que no tengamos ninguna incidencia de alguna persona que resulte con el problema del coronavirus, pero ya es una decisión del Ministerio de Salud cuáles serán las disposiciones que pondrá a disposición de la población en la Semana Mayor. Trancaso. Dos lempiras aumenta el precio de la carne de cerdo en mercados capitalinos. Ahora se compra a 54 lempiras la libra. 52 pasa a valer 54 lempiras la libra de carne de cerdo, un producto que ya ha venido en escalada de precios desde hace tres semanas atrás. Nosotros estamos siempre entre 4 y 5 lempiras menos que los demás mercados, pero nos preocupa porque igual que la carne de res es un producto que se puede volver inalcanzable para muchos hogares hondureños. Breves informativas.